Hola amiguitos, todos los días vamos a crear la cafetería. Aquí tengo unos materiales que he hecho que antes no se me había ocurrido. Hacerlo con ustedes. Entonces, comencemos. Comencemos con la mesa principal. Necesitamos un poco de pegamento. ¿Pegamento? ¿No está? No, no, no. ¿Cuándo? ¿Dónde está? ¡Pegamento! ¡Pega! ¡Ah, ya está! Nuestro amigo pegamento. Espera. Listo. El amigo pegamento. Aquí. 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 Aquí el botón. botón y botón ahí está botón ya vamos a tapar el pega entonces ya tenemos la mesa principal y aquí están esos asientos que tengo hechos les recomiendo lo que usé, usé plastilina para el botón para las mesas y sillas usé cartón para agregarle el azul lo pinté con pintura azul oscuro de témpera son las témperas arte y para escribir en el gancho usé algo muy asilado que rompió la pintura es que no puedo pausen mira espérenme en cuando la mesa ya está encajada ah y si no tienen un lápiz blanco listo les recomiendo que usen cartón blanco es para que puedan escribir emergency y que lo rompan con algo asilado sigamos con el siguiente paso aquí tenemos alguno más de de esto y lo vamos a poner acá por acá para pues hacer nuestra cafetería pero solo esto es alguna para que lo vemos cuando ya esté encajado ahí está entonces es encajadas el siguiente paso va a ser pintar con pintura estos pedazos de cartón vamos a pintarlo con nuestra magia de 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 3 ya volvimos listo con otra magia 3 3 4 ¡Suscríbete al canal!